Estamos en la información deportiva y a nombre del maestro de los deportes Alexis Giovanni les platico qué pasó con el Cruz Azul, los Cruz Azulinos y es que una vez más este equipo cementero llega con ventaja a la vuelta de una final tras imponerse la noche de ayer por la mínima diferencia un marcador de 1 por 0 ante el Santos Laguna, la máquina cementera acaricia una vez más el trofeo que se le ha negado durante más de 23 años y por supuesto de inmediato surgen las famosas preguntas ¿este año será el bueno o aparecerán nuevamente los fantasmas de años anteriores? Cruz Azul ya pone una mano en la novena estrella al vencer la final de ida a Santos Laguna por la mínima diferencia con un gol de Luis Romo en el segundo tiempo y así llevarse la ventaja al estadio azteca y el próximo domingo tratar de poner fin a su mala racha en las finales del fútbol mexicano. La anotación celeste llegó al minuto 70, Luis Romo fue quien puso su nombre en los goleadores de la final al empujar un balón que se encontró en el área tras una serie de rebotes en la que no pudo hacer nada severo y así Cruz Azul lo ganó un gol por 0. Para la final de vuelta Santos se va a la desventaja al estadio azteca mientras que el Cruz Azul se va con la esperanza de poder salir campeón por primera vez en 23 años del fútbol mexicano tras fracasar en seis finales. Algo que llamó la atención antes del encuentro fue la interpretación del himno nacional mexicano a cargo de Pablo Montero, sin embargo el cantante mexicano se equivocó en la letra del símbolo patrio y la cambió quedando de la siguiente manera. Para noticieros San Luis Potosí, Miguel Ángel Cuarta. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.